El estreñimiento es un problema que afecta a muchas personas y puede perjudicar nuestra calidad de vida. Esta falta de movimiento regular de los intestinos se traduce con mayores dificultades en conseguir defecar. Suele ser menos frecuente y con mayor esfuerzo, incluso en ocasiones puede hacernos daño. El estreñimiento en la mayoría de los casos suele ser un problema ocasional, unas pautas sanas de vida nos pueden ayudar a aliviarlo. Ejercicio El sedentarismo suele hacer que los intestinos no realicen los movimientos necesarios para poder ir al baño, simplemente salir a pasear un rato nos puede ayudar a evitar el estreñimiento. Fibra Comer alimentos ricos en fibra nos permiten aumentar el tamaño del bolo fecal, así es más fácil evacuar y que no pase tanto tiempo entre que vamos al baño, y volvemos a tener ganas de ir, líquido. Uno de los signos más característicos del estreñimiento son las heces muy duras, el beber suficiente agua nos permite estar correctamente hidratados, y que las heces sean más blandas, y por lo tanto no nos costará tanto esfuerzo ir al baño. Aparte de estos consejos, también podemos recurrir a productos naturales que nos ayudarán a solucionar una situación de estreñimiento más rápidamente. Uno de estos productos es el aloe vera, esta planta es famosa por la multitud, de propiedades saludables que tiene, y es que se aprovecha casi todo de ella. Para el estreñimiento se aprovecha la aloe vera, un compuesto químico presente en el látex del aloe vera. La aloe vera es un inductor de los movimientos peristálticos, así estimula nuestro intestino y nos permite defecar más fácilmente. Además, no solo nos ayuda a combatir el estreñimiento, también nos permite mantener el colon limpio, cuidar las células de nuestro, sistema digestivo, regenerar la flora intestinal y evitar que se nos acumulen toxinas o permanezcan demasiado tiempo en nuestro cuerpo. Ir al baño no tiene que ser una tortura, cuida tu tránsito intestinal. Guión